hola chicos, nuevas espadas de monster cat, quizás gratis o robux, nuevo UGC limited gratis próximamente, el creador aún está en duda si hacerlo gratis o robux, teorías, tres usuarios jugaron con el video de psleak y encontraron una sección donde el metraje invertido suena similar a cc reunite, esto ha llevado a la teoría de que cc no está infectado y regresará en intercity, buenas noticias, roblox ya corrigió el nuevo método para prohibir personas en sus juegos, además prohibió permanentemente la cuenta del propietario del juego por la misma razón que prohibió la cuentas de las víctimas, igualmente tengan mucho cuidado chicos, ya disponible sombrero de copa del evento super campus con 10.000 copias, para todas aquellas personas que llegaron al top 10.000, el siguiente artículo será esta linda mochila, nuevo artículo del evento elfo y también un artículo que podría tener muchas copias gratis, cualquier novedad les estaré avisando, dos nuevos cabellos que estarán disponibles pronto, también una nueva capucha con mil copias, las experiencias están en la descripción del video, nuevos artículos de juego, quizás alguno gratis, nuevos artículos limitados gratuitos ya disponibles, ¿tienes alguno?